Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para vida de nosotros Es la chef Micta Morales, chef nutricional de FitCook Y tenemos receta Tenemos receta mi gente Hemos tenido una semana super elaborada Pues sacamos un tiempito para dar una receta que nos habían pedido Super interesante, super de fácil y rápido En 5 minutos ya estamos ready Miren, vamos a hacer hummus ¿Qué es hummus? Pues miren, garbanzo ¿A quién le gusta el grano? Pues miren, esta es una buena opción Si te gusta el grano, si te gusta el garbanzo Vamos a hacer un hummus ¿Qué necesitamos? Miren, necesitamos, por supuesto, garbanzo Necesitamos aceite de oliva Necesitamos juguito de limón Y un ajo Sal y pimienta En este caso yo no uso pimienta Vamos a usar sal Este, para sazonar un poquito Más o menos en este Vamos a bajar esto aquí, ¿verdad? Para que podamos ver Les voy explicando Más o menos en lo que vamos a usar aquí Esto tiene Este, es una latita Una latita de garbanzo Echamos el aceitito Le echamos el ajo Y el juguito de limón Y vamos entonces a sazonar un poquito aquí La sal Está nuestro hummus Miren que cosa más bonita ¿Verdad? ¿Qué vamos a encontrar en el hummus, mi gente? Mira, muchas Son energéticos, nutritivos Este Tiene Fibra Lo que es, ¿verdad? Este La fibra Vamos a ver si vamos aquí Aquí está Tiene fibra Disminuye el colesterol Eso es excelente Mejora la hipertensión también Bien Lo que son los garbanzos Es saludable Para el corazón Es saludable Para nuestro corazoncito Y entonces ¿Sabes qué? Esto es una proteína Vegetal Así que A esto Los veganos Les encanta, mi gente A los veganos Les encanta Lo que es El hummus Porque esto es Este Es vegetal O sea Es una proteína Para ellos Pues miren Miren que cosa más bonita ¿Verdad? Le vamos a echar un poquito de Paprika por encimita Un cosita más Espectacular Un poquito de paprika Vamos a ponerle Dos garbanzitos aquí Para que se vea Eso bonito Le vamos a echar un poquitito Un chastito Como nos dicen De aceitito ¿Verdad? Me quiero más Limpiar todo esto Que está aquí ¿Con qué vamos a acompañar esto? Mi gente Miren que espectacular Unas pampitas Tenemos aquí Unas pampitas Bien Cheverusky Ahí para comérselos Cheverusky ¡Ay! Dios mío ¿Dónde saqué eso yo? Este Unas pampitas Para comérnoslos Son excelentes Miren que lindas Estas pequeñas Si usted tiene Si usted no consigue Esas ¿Verdad? Que son mini Y tiene las que son pequeñitas Las que son grandes Perdón Las que son grandes Que con esas podemos hacer pizza ¿Verdad? Para que sepan Pues miren La picamos La ponemos en el hornito La calentamos Tostamos un poquito Y esa va a ser nuestra acompañanza Para el hummus de garbanzo Nota ¿Saben qué? Puedes hacer un hummus de aguacate Vas a hacer todo lo que hicimos aquí Todo ese procedimiento ¿Verdad? Pero entonces le vamos a poner Aguacate Cuando lo vayamos a procesar Le untamos lo que es el aguacate Y ahí tenemos Un hummus de aguacate Así que miren El aguacate La grasa del aguacate Es excelente para nuestro cuerpo Así que Eso es una buena combinación No lo podemos comer así No lo podemos comer Este Con unos vegetalitos Si usted come carne Le podemos poner a la carne No lo podemos comer en un wrap Que es excelente Hacemos un wrap Le ponemos ahí No lo podemos hacer Miren De desayuno Mi gente Tostamos el pancito Como yo les he dicho Tostamos el pan Le posamos un hummus por encimita Como si fuera una mantequilla Y eso es un desayuno Excelente para nosotros Para nuestra mañana Porque tiene mucha Mucha Mucho Te da mucha energía Y tiene muchos nutrientes En esto que es El garbanzo Este Así que Miren Usted se lo puede presentar A sus invitados Tienen unos invitados Pues miren Vamos a hacer algo diferente Y sobre todo Saludable Así que Mira que bello nos quedó Miren que lindo Espectacular ¿Verdad que sí? Así que Ya sabemos Una opción Para nuestras meriendas ¿Sabes también con qué lo puedes Este? En vez de ser palpita Puedes tener zanahoria Vamos a hacerlo Lo miste Y estamos chévere Una buena opción Para nuestros invitados Para nuestros chicos En nuestras meriendas Vamos a enseñarles Todas esas cositas Nutritivas ¿Verdad? Este Para nuestros chicos Y también sería excelente Para 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 nosotros Para nuestras meriendas Lo pusiste Compramos unos envases pequeños Nos llevamos en una bolsita así Y eso va a ser nuestro almuerzo Súper nutritivo Gracias Gracias por el apoyo Que nos han dado La próxima semana Acuérdense que tenemos Un reto de 30 días El reto Es de todo De Fit Cook Así que Están todos invitados Si usted quiere Información Sobre el reto Envíe un mensaje Sabe que nos puedes encontrar En Instagram En Facebook En Twitter Y me consigue a mí Como MIGDA MORALES Por si acaso No consigue ninguna De las páginas MIGDA MORALES Y ahí estamos Para ayudarle Te ayudamos en tu nutrición En tus comidas En todo lo que necesites Un coaching Para tu ejercicio De todo Así que Gracias por el apoyo Si te gustó este video Mire Dale así a la manita Y le das Compartir Para que demás personas Aprendan Sobre la nutrición Aprendan a hacer Cosas nuevas En su cocina Y miren No nos tomó Nada Súper fácil Ah Una cosa Que no les dije El garbanzo Antes de todo Este proceso Yo lo cociné O sea Que pasa que cuando lo cocines La cáscara Se le va a salir Va a quedar Más suavecito Más cremosito Así que Lo calientan Un poquito Yo lo hice En la arrocera Lo puse en la arrocera Lo calentó un poquito Y entonces Lo limpiamos Y lo pusimos En el procesador Así que se me olvidó Ese gatito Así que Que tengan Una excelente semana Pórtense bien Y ya pronto Ya pronto Ya pronto Abrimos nuestro restaurante Así que Ya van a ver Ese blog Que va a estar bien interesante De todo lo que hicimos Para montar Ese restaurante Y algo que he aprendido Sobre todo Este proceso De De querer ¿Verdad? Ir más allá Subir un escalón más Es que No ha sido fácil Nada fácil Pero cuando tú Tienes un sueño Cuando tú quieres algo Tú luchas por eso Y estoy ya A ley de nada Así que Este Siempre que tú Te propongas algo No te quites O sea No para nada Este Siempre que uno quiere algo Siempre te va a pasar Muchas cosas Que te van a A desanimar Que no vas a querer Que no puedo Ay me voy a quitar Pues mire no Seguimos adelante Seguimos Seguimos tocando puertas Seguimos y seguimos Que ya tú vas a ver Que al final del camino Vamos a poder alcanzar eso Y quizás Muchas cosas Así que estoy en ese proceso Este No ha sido fácil Pero pues Mucha gente Me ha dado mucho apoyo Este Sí que hay Mirta Que vas a estar brutal Tú voy a ti Tú eres una mujer luchadora Así que Si tú tienes un sueño Y tú quieres algo No te quites Lucha por eso Que ya vas a ver Que hay muchas cosas Buenas para ti Y que vas a poder Alcanzar eso Y muchas cosas Así que Los dejo Que tengan una excelente semana Vórtesen bien Y los espero El próximo domingo Miren Con otro Vlogman De Fit Cook Miren Enseñándoles Lo que es la buena nutrición Así que miren Hashtag Yo como saludable Los veo mi gente Bye L Rumbo Miren 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 Gracias.